Pocos días en esta casa donde estamos habían entrado a robar ladrones, delincuentes y al día siguiente ocurrió un hecho similar, solo que estaba la mamá y los tres chicos y se dieron cuenta que había ladrones. Salieron a perseguirlos porque es lo primero que uno hace, ¿no? Tratar de decir y defender lo suyo. Y en ese intento de defensa Facundo, de 23 años, se cae del techo. El ladrón se escapa por el techo, se tira hacia otro techo vecino y bueno, Facundo se golpea y se golpea muy mal, muy mal. Estamos con su mamá para que nos diga cómo le va, Paula. Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está Facundo? Digamos, mejora pero no está... Es gradual, es gradual, o sea, tiene días de mucho dolor y días que va de a poco. Ha empezado a levantarse, va al baño solo, todo, pero es como un bebé. Se va agarrando de todo porque le cuesta hacer los pasos, le cuesta caminar todo el tiempo para estar sentado en la silla muy poco tiempo porque ya te digo, en la columna le hace precio, con todo el movimiento, está con un corcel constantemente y bueno, eso lo mantiene inmóvil, pero a la vez el dolor por la cirugía ha sido muy grande y lo tiene constantemente. Sí, de hecho recién, Jorge, estuvimos con Facundo tratando de preguntarle a ver si podía hablar y nos dijo, la verdad me duele muchísimo, prácticamente con gestos, nos dijo que no quería hablar. No, no, porque él, como diciendo, le cuesta respirar, o sea, los que te han tenido problemas de cuando tenés una costilla, fisura, te cuesta la respiración, te cuesta todo. Y él empieza el día y le cuesta, pero sí trata de levantarse, de andar, porque el médico lo había presquito, que de a poco vaya retómano, pero siempre acá dentro de la casa, acá dentro de la casa, pero a él le cuesta bastante. Ahora, Paula, ¿cómo es seguir la vida, digamos, después de este incidente? Los ladrones entraron un par de veces y ahí nomás un día y al otro día fue el incidente Facundo. ¿Cómo es seguir adelante con esto? Difícil, difícil porque ahora sentís todos los ruidos, en la noche no la pasamos bien, en el día de por sí siempre tomamos precauciones, pero ahora es más constante que antes y nosotros somos tres pelas gato, así que si me voy yo, quedo todo a mí, y si sale todo a mí, me tengo que ir yo, ya Facundo porque queda solo. Y el tema también de, bueno, de que viví con el miedo ahora, porque más que más dormí, pero cualquier ruido, cualquier cosa, ya está, que pasara, que cera. Paula, cuénteme, ellos salieron por acá, ¿no? Para que tengamos una idea. No, por aquella parte. Ah, por aquel lado. Y ustedes, ellos viven en un primer piso, digamos, aquí estamos en un primer piso. Nosotros estamos en un primer piso. Todos los techos de la manzana se comunican, todos los techos. Entonces, nos hemos ido enterando por los vecinos que ha ido de a poco con... De a poco, ha ido en techo, en techo, robando distintas cosas de distintos vecinos, porque a raíz de esto se empezaron a decir que, bueno, faltan cosas, sí, entonces ya que venía cerrado, uno pensaba que era, bueno, que lo había perdido, que se había equivocado luego, que no había guardado las cosas, pero se van dando cuenta que no, que le robaban las cosas, igual que la ropa de la soga y todo eso. ¿Y es un barrio, digamos, de gente trabajadora, de gente tranquila? Es un barrio de gente grande, porque es un barrio muy viejo, que la mayoría es gente grande, bueno, hay muchos chicos chicos, y todos trabajadores, todos, todos acá el que no trabaja es raro, no hay pocos y nada. Paula, ¿ustedes están haciendo una rifa como para darle una mano para que la recuperación de Facundo sea un poquito mejor o más tranquila? Sí, para el día a día de económico, porque yo estoy sin trabajar y hasta que no vuelva a trabajar no cobro. Entonces, las familias y amigos hicieron la rifa, contribuyeron un poco entre todos para hacer una rifa linda y que pudiéramos sacar algo de dinero para poder sustentarlos hasta que sea el momento de que salgamos adelante. ¿Y cómo hacer para ayudarlos? ¿A dónde comprar la rifa? ¿Cómo hacerlo? Y se pueden comunicar conmigo a mi celular, 351-505-7797. Y nosotros, yo tengo los números, o si no, buscar en mi Facebook o Instagram, paulapanqui, arroba, hotmake. También está mi hija, Micaela, también ellos tienen... Pero ahí están poniendo el teléfono, ¿entendió? Ya como para darle una mano. Sí, con el teléfono creo que ya las chicas le van a poder dar los números y lo hacíamos vía, ¿cómo se dice? Cuando depositan. ¿Por transferencia bancaria? Transferencia. Bueno, muchas gracias. Espero que Facundo se mejore. No, yo quisiera agradecer al hospital que resolvió todo rápido. A mi hijo lo operaron en el momento, o sea, no en el momento, pero consiguieron la prótesis y todo, se movieron desde el médico rojo, que fue quien lo operó, que se quedó para operarlo y los hizo el seguimiento, a familiares que nos han apoyado, amigos, los vecinos, los vecinos que están todos preocupados, conmocionados. Bueno, a todos, muchísimas gracias. Gracias a usted, ahí está la mamá de Facundo. Nosotros recién entramos un ratito, porque Paula nos dijo si queríamos verlo, y la verdad que prácticamente no puede hablar, no puede expresarse, por lo que le decía ella, la operación que ha tenido. Pero, evidentemente, en la situación en que estaba antes, va mejorando.